Hola, buen martes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Los asesinatos de mujeres tipificados como homicidios dolosos se han incrementado en un 700% a partir de 2013 en la entidad. Sin embargo, aquellos que han sido encarpetados como feminicidios mantienen un saldo marginal que no ha superado los 36 casos registrados en 2015. Así lo revelan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportados por la Fiscalía General del Estado y documentados por la organización Las Libres. La directora de esta organización, Verónica Cruz Sánchez, explicó que a partir del 2011 fue cuando la mayoría de los estados tipificaron el feminicidio, entre ellos Guanajuato. Señaló que una parte del feminismo ha criticado el aumentar las penas, no solo el tipo penal del feminicidio, pues no se trata de una solución. Considerada como zona metropolitana junto con Apaseo el Grande, la ciudad de Celaya ocupa la quinta posición a nivel mundial como la más violenta, con 747 homicidios, es decir, un crimen por cada 100.000 habitantes. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal publicó el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo del 2021, donde Celaya solo es superada por Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas y Tijuana. En este listado también aparece Irapuato como zona metropolitana con Salamanca y figura en la posición 21 con 466 homicidios. Luego sigue León en el lugar 22 con 1.097 crímenes. México es el país con mayor número de ciudades violentas, es decir, 18 de 50. Volaron las 1.440 fichas que fueron otorgadas por la Secretaría de Educación de Guanajuato para concursar por un lugar en el bachillerato bivalente militarizado, ya sea para ingresar en el campus de las colonias Brisas del Campestre o en el de la 10 de mayo. La alta demanda de estudiantes interesados en el proceso de admisión provocó que en tres días los folios entregados por internet se terminaran. De las 720 solicitudes entregadas por campus, solamente 245 estudiantes podrán ingresar a una prepa militarizada. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o de leernos a través de zonaenfranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.